Envidiosa Que no me guste esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa No te quiero Envidiosa Vete lejos Envidiosa Envidiosa Maracaibo Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de estar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me guste esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa No te quiero Envidiosa Vete lejos Envidiosa Envidiosa Oye que sabor Oh Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de estar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me guste esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa No te quiero Envidiosa Vete lejos Envidiosa No te quiero Envidiosa 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 No te quiero Envidiosa Vete lejos Envidiosa No te quiero Envidiosa Envidiosa No te quiero Envidiosa Y envidiosa Vete lejos Envidiosa No te quiero Envidiosa Música Gracias por ver el video